Baita en pereque, no importa la mira, dice que me encanta bailar con el hielo Pero a ti me gusta, tu ritmo es para el hielo Pienes sabido, soy muy al hielo, que se llama papá Unos dicen que el merengue, otros dicen que el bolero Pero yo te laico, no sabroso, que no vas a ir hasta mi abuelo, mi abuelo Pero a ti me gusta, mi carnet no aguanto, mi amor Que me respiquen, me respiquen mi bongo Me gusta el guaguanto, mi carnet no aguanto Y con el piano, con caipas, ya tú verás como vamos a regresar Me gusta el guaguanto, mi carnet no aguanto Me gusta el guaguanto, mi carnet no aguanto Me gusta el guaguanto, mi carnet no aguanto ¡Vamos! ¡Vamos!